Un ROV es un vehículo submarino por control remoto. Se impulsa con pequeños propulsores y puede salvar obstáculos. Puede añadírsele también un sonar que le permita desplazarse, pues la visibilidad suele ser escasa. Luego podemos limitarnos a observar el objeto o decidir hacer algo con él. Para ello, cuenta con pequeños brazos prensiles que permiten tomar objetos, como por ejemplo una caja negra. Nosotros diseñamos ese mecanismo de transferencia que requiere la tarea. Mi padre y yo creamos la empresa hace unos 14 años. Él lleva en el sector toda su vida, pues pasó 10 años en la marina como submarinista del programa SeaLab. En los 80 fabricó uno mayor, y en los 90 empezó a cuestionarse que tuvieran que ser grandes, difíciles de manejar y caros, o con muchos operarios o engranajes de manipulación pesados. ¿Por qué no uno pequeño? En un ROV de menor tamaño, todo tiene que estar estructurado para ser manejable, pero con fuerza suficiente como para superar el arrastre de objetos como la soga. Además, queríamos que siguiera siendo asequible. En ese aspecto, SolidWorks nos fue de gran ayuda. Teníamos que dar con un diseño elegante, integrar elementos, comprobar el funcionamiento conjunto de los propulsores, determinar cómo conseguir los diversos tipos de maniobrabilidad, el punto de flotación y su hidrodinámica en agua. Al principio de nuestra actividad, yo manejaba los ROV que fabricábamos, principalmente en ferias y demostraciones. Y así empezaron a llamarme por teléfono solicitando encargos con el ROV que les habíamos mostrado. Así estuve un mes en el Pacífico Sur buscando el avión de Amelia Earhart, y pasé una buena temporada en el Báltico ayudando a retirar minas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, transfiriendo cargas explosivas. Había vehículos autónomos utilizados en operaciones militares desaparecidos que tuve que recuperar. Gracias a esas experiencias, pude hallar ideas para, primero, perfeccionar mi producto, y segundo, desarrollar uno nuevo. ¿Pero qué podía hacer sin ser ingeniero? Aprender a utilizar SolidWorks. Este es el transpondedor con la superficie que indica tu situación bajo el agua. Hice tutoriales suficientes para empezar a diseñar mis piezas. Una vez hechos unos pocos, el producto fue muy fácil de usar e intuitivo. Trabajo así, modifico un ensamblaje o una pieza con mis habilidades básicas y le paso ese borrador a Tony, mi subordinado principal, para que lo retoque hasta lograr la elegancia o viabilidad de fabricación necesarias. Tengo una idea, la trabajo y la pasamos de una fase a otra. Es muy intuitivo y fácil de usar, pero también de lo más potente. Así, una de las virtudes de SolidWorks es tener estos vastos ensamblajes para cada nueva idea. No tenemos que partir de cero. Un ejemplo clásico es la exploración interna de un submarino hundido de la Primera Guerra Mundial, el de Gallipoli. Fue preciso un RV capaz de introducirse por la torre de mando. Nuestro producto estrella no habría cabido por ahí. Abrí SolidWorks y dibujé la torre de mando. Luego solo tuve que pasarle el producto a través para ver en pantalla justo las piezas que había que cambiar y entregar el archivo de ensamblaje a Tony. Tuve que recortar el plano posterior y desarrollar un valor flotante distinto. Si hubiéramos tenido que ensamblar los propulsores en esos conectores, habrían sobresalido mucho por aquí, así que los metí y diseñé estas placas adaptadoras. Normalmente, si hay piezas que vuelven a entrar y se han diseñado en SolidWorks, montar estos ensamblajes es un proceso increíblemente sencillo. Este transpondedor lo fabrica la empresa británica Tritec, que nos dio el modelo de SolidWorks. Nuestro producto estrella es un sistema de transferencia para otras marcas. Como todas usan también el mismo programa de SolidWorks que nosotros, pueden entregarnos la pieza para que lo modelemos como si lo hubiéramos diseñado con ella en mente. Por su haz horizontal de 120 grados de ancho, no podemos diseñar nada que obstruya ese campo visual. Lo que da más atractivo al producto también mejora su funcionamiento. Solemos ayudar a optimizar costes. En Seabotix siempre hemos tenido crecimiento. Acabábamos el año fiscal y ya estábamos al 45%. Somos una empresa innovadora en constante búsqueda de nuevas ideas. No nos conformamos con lo que hay. El siguiente paso será crear productos inteligentes. Así, en lugar de empujar la palanca para ir del punto A al B, el RV calculará la mejor trayectoria. Eso era imposible hasta que tuvimos cimientos 100% sólidos, y eso lo logramos gracias a SolidWorks. SolidWorks. SolidWorks.